26 de noviembre, San Leonardo de Puerto Mauricio, predicador, año 1751. Este santo ha sido uno de los mejores predicadores que ha tenido Italia y logró popularizar por todo el país el rezo del santo Viacrucis. Nació en Puerto Mauricio, Italia, en 1676. Estudió con los jesuitas en Roma. Y a los 21 años logró entrar en la comunidad de los franciscanos. Una vez ordenado sacerdote se dedicó con gran éxito a la predicación pero uniendo este apostolado al más estricto cumplimiento de los reglamentos de su comunidad y dedicando largos tiempos al silencio y a la contemplación. Decía que hay que hacer penitencia para que el cuerpo no esclavice el alma y que es necesario dedicar buenos tiempos al silencio para tener oportunidad de que Dios nos hable y de que logremos escuchar sus mensajes. Fue nombrado superior del convento franciscano de Florencia y allí exigía la más rigurosa obediencia a los severos reglamentos de la comunidad y no recibía ayuda en dinero de nadie ni cobraba por la celebración de las misas. Como penitencia, él y sus frailes vivían únicamente de lo que recogían por las calles pidiendo limosna de casa en casa. Su convento se llenó de religiosos muy fervorosos y con ellos empezó a predicar grandes misiones por pueblos, campos y ciudades. Un párroco escribía, «Bendita sea la hora en que se me ocurrió llamar al Padre Leonardo a predicar en mi parroquia. Sólo Dios sabe el gran bien que ha hecho aquí. Su predicación llega al fondo de los corazones. Desde que él está predicando no dan abasto todos los confesores de la región para confesar los pecadores arrepentidos. El Padre Leonardo fundó una casa en medio de las más solitarias montañas, para que allá fueran a pasar unas semanas los religiosos que desearan hacer una época de desierto en su vida. En esta casa había que guardar el más absoluto silencio y no comer carne, sino solamente frutas y verduras. Había que dedicar bastante tiempo al rezo de los salmos, y hubo varios religiosos que rezaron allí hasta nueve horas diaria. Volvían a sus casas totalmente enfervorizados. El mismo santo se iba de vez en cuando a esa soledad a meditar, en absoluto silencio, y decía, «Hasta ahora he estado predicando a otros. En estos días tengo que predicarle a Leonardo». Se fue a Roma a predicar unos días y allá lo tuvo el santo padre predicando por seis años en la ciudad y sus alrededores. Al fin el duque de Médicis envió un navío con la orden expresa de volverlo a llevar a Florencia porque allá necesitaban mucho de su predicación. Las gentes acudían en tal cantidad a escuchar sus sermones, que con frecuencia tenía que predicar en las plazas porque los oyentes no cabían en los templos. Las conversiones eran numerosas y admirables. San Leonardo estimaba muchísimo el rezo del santo Viacrucis, las catorce estaciones del viaje de Jesús hacia la cruz. A él se debe que esta devoción se volviera tan popular y tan estimada entre la gente es devota. Como penitencia en la confesión ponía casi siempre de rezar un Viacrucis, y en sus sermones no se cansaba de recomendar esta práctica piadosa. En todas las parroquias donde predicaba dejaba instaladas solemnemente las catorce estaciones del Viacrucis. Logró erigir el Viacrucis en 571 parroquias de Italia. Otras tres devociones que propagaba por todas partes eran la del Santísimo Sacramento, la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María. En este tiempo esas devociones estaban muchísimo menos popularizadas que ahora. A San Leonardo se le ocurrió una idea que después obtuvo mucho éxito. Recoger firmas en todo el mundo para pedirle al sumo pontífice que declarara el dogma de la Inmaculada Concepción. Esto se hizo después en el siglo XIX y el resultado fue maravilloso. Millones y millones de firmas llegaron a Roma y así los católicos de todo el mundo declararon que estaban convencidos de que María sí fue concebida sin pecado original. Daba dirección espiritual a muchas personas por medio de cartas. Se conservan 86 cartas que dirigió a una misma persona tratando de llevarlas y a la santidad. Se le encomendó ir a predicar a la isla de Córcega que estaba en un estado lamentable de abandono espiritual. Fue la más difícil de todas las misiones que tuvo que predicar. Él escribía, «En cada parroquia encontramos divisiones, odios, riñas, pleitos y peleas. Pero al final de la misión hacen las paces. Como llevan tres años en guerra, en estos años el pueblo no ha recibido instrucción alguna. Los jóvenes son disolutos, alocados y no se acercan a la iglesia, y lo grave es que los papás no se atreven a corregirlos. Pero a pesar de todo, los frutos que estamos consiguiendo son muy abundantes». El sumo pontífice lo mandó volver a Roma para que se dedicara a predicar retiros y ejercicios a religiosos y monjas. Y el éxito de sus predicaciones era impresionante. San Leonardo logró entonces cumplir algo que había deseado durante muchos años, poder erigir un Via Crucis en el Coliseo de Roma, que era un estadio inmenso para los espectáculos de los antiguos romanos, en el cual cabían 80,000 espectadores. Fue construido en tiempos de Vespasiano y Tito, año 70, y siempre había estado destinado a fines no religiosos. Sus impresionantes ruinas se conservan todavía. Desde San Leonardo se ha venido rezando el Viernes Santo el Via Crucis en el Coliseo, y casi siempre lo preside el sumo pontífice. El santo escribió entonces, «Me queda la satisfacción de que el Coliseo haya dejado de ser simplemente un sitio de distracción para convertirse en un lugar donde se reza». Ya muy anciano y muy desgastado de tanto trabajar y hacer penitencia, y después de haber pasado 43 años recorriendo todo el país predicando misiones, tuvo que hacer un largo viaje en pleno invierno. El sumo pontífice le mandó que ya no viajara a pie, sino en carroza, pero por el camino se destrozó el carruaje en el que viajaba y tuvo que seguir a pie, lo cual lo fatigó inmensamente. El 26 de noviembre llegó a Roma y cayó en cama. Enseguida envió un mensaje al papa contándole que había obedecido su orden de volver a esa ciudad. A las nueve de la noche llegó un monseñor con un mensaje muy afectuoso del sumo pontífice y una hora después murió nuestro santo. Era el año 1751. El 26 de noviembre llegó a Roma y cayó en el que viajara a Roma y cayó en el que viajara a Roma y cayó en la